Salvaré, elevaré, por siempre que sigo, clamaré, alabanzaré, elevaré, hijo de Dios, hijo de Dios, y a ti será, honorito, hijo de Dios, hijo de Dios, eres tú, recibe adoración, gracias, si se lo amaré, en tu nombre Dios, exaltaré, tu majestad, celebraré, por siempre que sigo, clamaré, mi alabanza, que elevaré, porque Dicto, Dicto, eres tú, a ti será, honorito, ven, Dicto, Dicto, eres tú, recibe adoración, Señor, Señor, mi nombre Dios, exaltaré, tu majestad, celebraré, por siempre que, proclamaré, mi alabanza, celebraré, porque Dicto, Dicto, eres tú, a ti será, honorito, ven, Dicto, Dicto, eres tú, recibe adoración, Señor, 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 Dicto, toda la iglesia, clamaré, mi alabanza, celebraré, tu majestad, celebraré, por siempre que, proclamaré, y alabanza, celebraré, que Dicto, 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 eres tú, a ti será, honorito, ven, Dicto, diré, y alabanza, que Dicto, adoración, Señor, Señor, mi alabanza, celebraré, por siempre que, proclamaré, y alabanza, celebraré, por siempre que, proclamaré, tu majestad, celebraré, tu majestad, Dicto, dicto eres tú, recibe la adoración, Señor, Señor, Señor.